Muchas gracias y comenzamos con la información deportiva. En primer lugar, para dar una muy buena noticia que se sucedió a últimas horas de la jornada de ayer, que fue el torneo obtenido por el equipo de Universidad Verde en este torneo oficial de fútbol femenino en la cancha Asociación Atlética Banda Norte Universidad Venció. Por 2 a 1 a Asociación Atlética Estudiantes y de esta manera obtiene el bicampeonato en este año 2017 para cerrar un gran año, por supuesto, para la Universidad en materia de fútbol femenino. A pesar de que esta final la arrancó perdiéndolo, pudo dar vuelta al equipo académico y de esta manera festejó ante un muy buen marco de público allí en el Parque Sarmiento. Nos quedamos en el fútbol, pero pasamos a la rama masculina para dar cuenta que el día viernes, a la noche, Universidad venció al equipo de Rosario Fútbol Club por cuatro tantos contra cero. Los goles vinieron por parte de Facundo Viedo, Lautaro Viale, Darío Videla de penal y de Nicolás Char. De esta manera Universidad queda como puntero con 43 unidades, pero el inmediato seguidor es charrense Fútbol Club con 41 puntos. Y hay que tener en cuenta que quedan dos fechas y en la próxima jornada Universidad tendrá fecha libre, por lo que el equipo de charrense depende de sí mismo para obtener este torneo clausura de la primera B. De igual manera, hasta la última fecha no habrá definición de este cerrado torneo entre ambos equipos, Universidad y Charrense Fútbol Club. Y la última información tiene que ver con otro reconocimiento para el deporte universitario, porque el profesor Leandro Tobárez ha sido destacado y va a ser galardonado por los premios que otorga el Círculo de Periodistas Deportivos de la provincia de Córdoba, denominados los Premios Cuna de Campeones, que posteriormente otorgan en la ceremonia el famoso Rombo de Oro a los deportistas más destacados del año en la provincia de Córdoba. Así que Leandro Tobárez en la disciplina ajedrez, por supuesto, va a ser reconocido, junto a grandes figuras del deporte no solo provincial, sino nacional y mundial. Por ejemplo, Cristian Pavón, jugador de Boca, o Facundo Campasso, jugador de básquetbol del Real Madrid. Allí también, entre los mejores del deporte provincial, se anota el profesor Leandro Tobárez. Con esta información nos despedimos por esta jornada.